ahí está pues decir que los temas de los que vamos a tratar son los que hemos estado abordando en estos días de forma presencial y de los videos que ustedes ya vieron o debieron de haber visto de asociación causal los postulados de Koch, los postulados de Evans y lo relacionado con la determinación de los valores de riesgo, riesgo relativo, riesgo atribuible y OR de estos temas ustedes tienen preguntas o dudas o comentarios, algo que no hubiera quedado claro o algo que quisieran que retomáramos o quisieran que explicáramos yo doctor adelante Alison es que a mi no me quedó tan claro que es la asociación causal ok ok de la plática donde hablamos de Koch cierto ok bueno tú puedes hay eventos que tienen una asociación en el tiempo y en el espacio pero muchas veces la asociación es casual y lo que nosotros tenemos que determinar es si realmente la asociación entre dos fenómenos es casual o es causal es decir, es algo que ocurre de manera fortuita o es algo que realmente está ocurriendo porque uno de los dos eventos es causa y el otro es consecuencia entonces lo que lo que se hace en este caso lo que plantea Roberto Koch en términos de causalidad relacionado con enfermedades es plantear el hecho de que de que los fenómenos tienen una causa es decir, las cosas ocurren por alguna razón cuando se habla de la causalidad lo que estamos tratando de encontrar o de determinar es cuál es la razón de que ocurra determinada cosa y si estamos hablando nosotros de enfermedades pues entonces la causalidad está relacionada una de dos o con la fuente de la enfermedad o sea, a partir de qué me contagié cuál fue el evento que ocurrió y si ese evento está asociado con que yo me haya enfermado o bien determinar ya propiamente la causa en términos de la gente causal del patógeno como conocemos que es es una bacteria un virus un parásito o una sustancia tóxica una hormona etcétera ¿no? entonces la cuestión de la causalidad se relaciona justamente con con eso nosotros vamos a tratar de asociar dos eventos pero uno es la causa del otro o que por ejemplo podemos tratar de asociar no sé mortalidad ocasionada o factores de mortalidad por edad entonces tenemos que ver cuáles son las causas de mortalidad por edad normalmente por ejemplo las enfermedades crónico-degenerativas suelen asociarse más a individuos que tienen una edad avanzada pero que tengan la edad avanzada es la causa de la enfermedad o cuál es la causa subyacente porque también podemos encontrar enfermedades crónico-degenerativas en individuos jóvenes entonces tendríamos que preguntarnos bueno ¿es la edad realmente un factor causal o no? entonces lo que nosotros hacemos a partir de la determinación de riesgos es evaluar cómo se presenta en individuos que tienen ese factor y en individuos que no lo tienen y tratamos de encontrar esa asociación causal es decir ser viejo es necesariamente un factor de riesgo que te va a causar una enfermedad crónico-degenerativa o hay otros factores entonces lo que nosotros tenemos que analizar es que puede que haya una asociación estadística pero no necesariamente esa asociación estadística es una asociación causal es decir es posible que estadísticamente demostremos que si la edad parece ser un factor de riesgo de padecer enfermedades pero pudiera ser que no necesariamente es la edad per se o sea los años vividos sino quizás sean las condiciones de vida con las que hemos vivido tanto tiempo y son enfermedades que tienen el tiempo suficiente como para presentarse veamos en un ejemplo donde puede esto quedar un poquito más claro que este ejemplo lo mencioné en el salón de clases que es por ejemplo hace muchos años se asociaba al sexo femenino a ser mujer la brucelosis entonces te da más brucelosis si eres mujer que si eres hombre y las estadísticas lo demostraban más o menos el 60 o 70% de quienes se enfermaban de brucelosis eran mujeres entonces dijeron si ahí está pero no hay una explicación lógica en la edad pudiera ser que hubiera que pudiéramos encontrar factores deterioro del sistema inmune no sé problemas acumulados por otras enfermedades pero en el caso de ser mujer o ser hombre en igualdad de edades y circunstancias ¿por qué las mujeres tienen un riesgo mayor de enfermar de brucelosis? bueno y la respuesta es que tienen un riesgo mayor porque las mujeres son quienes normalmente preparan los alimentos y cuidan a los animales en las unidades productivas de traspatio de subsistencia que son en donde se encuentran con mayor frecuencia animales enfermos de brucelosis y entonces si uno lo analiza bien en realidad el factor asociado no es ser mujer sino el factor asociado a la brucelosis es el dedicarte a preparar los alimentos y dedicarte a cuidar a los animales porque si uno analiza esa población independientemente del peso el riesgo es ese es decir el riesgo es más alto por cuidar animales y por preparar alimentos independientemente de ser mujer o ser hombre es que más mujeres se dedican a eso eso es una cuestión de perspectiva de género que si nosotros le eliminamos desde el punto de vista estadístico y neutralizamos el efecto de sexo en las estadísticas vamos a ver que no tiene una asociación lógica es decir no hay una razón por la cual las mujeres tengan que enfermarse más de brucelosis solo por el hecho de ser mujeres sino que esto subyace en la actividad que como mujeres realizan pero quiere decir que si las mujeres no realizan esa actividad no tienen ese riesgo entonces no es un riesgo inherente no es un riesgo asociado a ser mujer y si los hombres son quienes se dedican a esa actividad pues tampoco este o sea tienen exactamente el mismo riesgo que las mujeres que se dedican a esa actividad entonces ¿puede haber asociación? ¿Sí? ¿Alizán? No, yo no hablo pero sí estoy entendiendo bastante bien el doctor los ejemplos son muy claros Ok bueno muchas gracias ¿Alguna otra pregunta o duda? A mí no me quedó claro lo que representa la razón de momios Ok bien es muy buena pregunta Voy a voy a compartir es una un archivito que lo compartí en clase creo que lo puedo abrir aquí ahí está bueno ya lo abrí déjeme compartirlo ahí está ¿allí lo ven? Sí ¿no? Sí doctor Ok bueno aquí lo que estamos viendo es un gráfico de dos por dos donde tenemos a la población de enfermos y la población de no enfermos voy a quitarles el colorcito si puedo claro ahí está entonces tenemos a individuos que están enfermos y no enfermos y que están expuestos y no expuestos a un determinado factor y entonces estos son los datos tal cual como manejamos en la presentación cuando hablábamos de las tasas de ataque ¿se acuerdan? la tasa de ataque no es otra cosa que el porcentaje y lo voy a poner ahora así este porcentaje de individuos expuestos que se enferman contra el porcentaje de individuos no expuestos que no se enferman entonces tenemos aquí en verdecito a los que se expusieron y enfermaron ¿cuántos son de estos? bueno si nosotros este visualizamos esto como nuestro cuadro de 2 por 2 en el cual ya sabemos que el primer cuadro es A el segundo es B abajo es C que después es D sabemos entonces que en los extremos tenemos A más B C más D y acá abajo tenemos A más C y entonces sí y D más D y que al final tenemos A más B más C más D al que conocemos como N sí ok y ya está entonces la tasa de ataque lo que aparece aquí como tasa de ataque que nos da 35 no es otra cosa que el resultado de la fórmula de esa tasa de ataque de los expuestos es igual a el cálculo de A que divide A A más B y todo esto por 100 ahí está la formulita de tasa de ataque de expuestos y tasa de ataque de 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 no expuestos es igual a C que divide a C más D multiplicado por 100 ahí está entonces aquí tenemos ya explicadas estas tasas de ataque y en este ejercicio pues tenemos 35% vamos a imaginarnos por un momento que tenemos un estudio prospectivo en donde lo que voy a hacer es ya sea someter a individuos que están separados artificialmente en los grupos a un factor a unos sí y a otros no o seleccionar individuos eso sería un estudio experimental o seleccionar individuos que ya están expuestos a un determinado factor de riesgo contra otros que no lo están lo cual sería un estudio observacional vamos a ver esto de experimental y observacional los estudios más adelante pero se los planteo ahorita para tratar de entender qué significa OR porque es importante si yo mido o sea si yo trato de calcular el riesgo relativo la fórmula de riesgo relativo la voy a poner también aquí abajo riesgo relativo es igual a es una razón de tasas de ataque es decir divido a las tasas de ataque tasas de ataque de expuestos entre perdón aquí estos entre tasa de ataque de los no expuestos una razón de tasas ¿sí? aquí yo no sé por qué uno los puse paréntesis y otro no yo lo quito bajo ahí está tu riesgo relativo es igual a la tasa de ataque de los expuestos sobre los no expuestos y aquí lo vemos ¿sí? en este 8.75 sale de dividir C7 C7 es la tasa de ataque de expuestos entre C8 que es la tasa de ataque de no expuestos y tasa de ataque de expuestos es A que aquí está en la celda B3 sobre A más B que aquí está en la celda D3 entonces aquí la tasa de ataque de los no expuestos es A que es B4 entre eh no, o sea es C perdón que está en B4 sobre C más D está en C ¿sí? y entonces me da el 4% aquí está en porcentaje está vamos a poner estos también para que sea más fácil ok entonces el riesgo relativo me dice que es 8 veces entre 8 y 9 veces mayor el riesgo si perteneces al grupo de individuos que se expuso contra el riesgo de individuos que no se expuso ahí está creo que está claro el riesgo relativo creo que es mucho más sencillo de entender ¿sí? es de 8 a 1 más o menos en nuestro ejercicio ¿no? o 9 a 1 si redundamos por otro lado el el riesgo atribuible no viene aquí la formulita pero el riesgo atribuible es igual a que se copitó al cuadro es igual a tasa de ataque de expuestos pero en lugar de ser entre aquí es una diferencia tasa de ataque de expuestos menos tasa de ataque de no expuestos que es lo que hice aquí ¿sí? o sea resté 35 menos 4 y me da 31 ese 31 lo que quiere decir es que si aquí el riesgo fuera igual arriba y abajo sería 4 suponemos que arriba sería 4 o sea de un 4% de individuos en nuestro ejercicio era que tenían signos digestivos y estábamos tratando de ver si esos signos digestivos eran más este eran causados por un suplemento en el ejercicio si estaba entonces pensamos que ese 31% lo que me dice el riesgo atribuible es que es atribuible a al al suplemento al factor de riesgo que estoy analizando ¿sí? a los que se expusieron tienen un 31% que no tendrían si no se hubieran expuestos eso es lo que me dice ¿y cómo interpreto OR? bueno en OR lo que tengo que entender es que A y D son digamos que los números que coinciden con la hipótesis planteada de causalidad es decir aquí lo que estamos haciendo es una hipótesis de causalidad estamos tratando de comprobar si un factor es o no es la causa de una enfermedad en este caso el factor era un suplemento alimenticio que se estaba suministrando a los animales de la granja si mal no recuerdo ¿sí? entonces tenemos que plantear la hipótesis de que tal vez es el es el suplemento es la hipótesis que queremos demostrar y una consecuencia de esa hipótesis es si mi hipótesis es cierta entonces la tasa de ataque de los individuos expuestos va a ser mayor que la tasa de ataque de los individuos no expuestos eso lo compruebo con riesgo relativo salió mayor es 8 a 1 y con riesgo atribuible 31 que es mayor a 0 si es igual a 0 quiere decir que no hubo diferencia entre una tasa hacia otra un resultado mayor a 0 quiere decir que sí y menor a 0 sería una sucesión negativa bueno pero ¿qué pasa? o sea aquí yo sé que los individuos eran dos grupos se expusieron a un factor están todos los individuos todos los cerdos expuestos y se enfermaron unos y no se enfermaron otros tengo toda la información de alguna forma yo puedo calcular estos valores de riesgo relativo y de riesgo atribuible pero hay otros brotes hay otros casos en donde no tengo la información completa porque quizás se afectó una población muy grande o quizás ya ocurrió el fenómeno cuando los fenómenos ya ocurrieron entonces nosotros en lugar de hacerlo en forma prospectiva hacemos un estudio retrospectivo es decir en lugar de tenerlos como aquí los tenemos divididos entre expuestos y no expuestos lo cual es muy fácil en una comunidad productiva porque están encerrados son corrales o es toda la granja ahí están los animales se expusieron yo sé que comieron todo pero cuando tenemos población abierta que no tenemos la certeza de que comieron si son cerdos de traspatio que deambulan y pastorean lo que quieren o si son personas que van y comen algo en el metro pero también en su casa y también en el piti pues no podemos saber que les hizo daño de todo casi siempre se lo atribuimos a algún alimento pero podríamos tomar una muestra seleccionar algunos individuos pero no tendríamos a todos o vamos a partir de aquellos que enfermaron y vámonos para atrás a ver que que información encontramos cuando hacemos un estudio donde en lugar de partir del efecto como aquí partimos mejor dicho en lugar de partir de la causa de la supuesta causa como lo hicimos aquí partimos de la presencia o no presencia del efecto cuando pasa eso entonces dividimos a los individuos de esta forma de manera vertical tenemos enfermos y no enfermos más bien tendríamos que poner a los no enfermos en rojo por tradición y a los enfermos en verde pero entonces regresamos a los postulados de Koch y se acuerdan que decía que si que para considerar a un factor de como la causa de una enfermedad tendría que estar presente en todos los casos tendría que estar ausente en los que no estén enfermos etcétera una serie de aseveraciones contundentes que habíamos dicho que se suavizaron a partir de los postulados de Evans que aceptan ciertos números en donde no necesariamente pasa lo que Koch esperaba que pasara bueno A y D son digamos que los resultados que coinciden con la hipótesis causal desde el punto de vista de Koch o sea a ver si de veras tú crees que el suplemento fue la causa pues se va a enfermar quien lo comió y quien no lo comió no se va a enfermar entonces A y D son las coincidencias son los resultados cuando nosotros levantamos los dedos y decimos si, si tiene razón Koch si es esta la causa pero tenemos estos otros B y C B y C son errores en los postulados de Koch es decir que Koch peinaría su barba nos miraría fijamente y nos reprocharía si tú dices que consumir el alimento o el suplemento de esa granja enferma porque estos que comieron no se enferman si aquí lo vemos se expusieron y no se enfermaron y explícame también diría Koch porque se enfermaron aquellos que no comieron el suplemento si entonces nosotros diríamos ups pues no se si pero Evans llegaría y diría no te preocupes Paco estas cosas pasan y está bien está bien que pasen no está mal que pasen no está mal que ocurran pero vamos a considerarlo haciendo un cálculo que nos va a ayudar a estimar si existe o no una asociación si esto es lo suficientemente grande o no si es más grande que esto y entonces la fórmula de OR se plantea justamente basado en una carita tristina basada en multiplicar los dos resultados digamos lógicos de de acuerdo a los postulados de Koch obtengo esa multiplicación era OR igual a paréntesis que está triste ADM ahora sí entre en lugar de entre 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 paréntesis B por C es decir lo que estoy haciendo aquí con estos postulados o con este con esta fórmula de OR es multiplicar los resultados correctos de mi hipótesis causal con el criterio de Koch y dividirlos ese resultado entre lo que multiplique aquí de los errores si esos resultados son iguales me dice no hay diferencia es decir si son iguales quiere decir uno a uno se interpreta igual que riesgo relativo si no son iguales o sea si es mayor el resultado como fue aquí 12.92 pues entonces este si hay una asociación y si esto es inferior pues entonces es una asociación negativa hoy les acabo de publicar un ejercicio que quiero que desarrollen este fin de semana y ojalá si no en el salón de clase lo vamos a ver el lunes si no en la clase siguiente clase virtual también lo vamos a resolver o sea ojalá así pueda ser el viernes si no sería cuando yo vuelva allá de Chihuahua pero en ese ejercicio vamos a ver ejemplos en donde vamos a tratar de determinar cuál de los diferentes alimentos involucrados en un brote real fue el posible o en el cual estaba el posible agente causal del brote si y bueno decíamos que estos resultados son válidos o sea el riesgo relativo lo vamos perdón o R lo vamos a calcular en estudios retrospectivos o en aquellos casos donde sepamos que la incidencia o la tasa de ataque no se pudieron calcular adecuadamente y voy a poner aquí un ejemplo ahorita que nos va a permitir verla visualizar la diferencia el ejemplo es este en un estudio de casos y controles estos son casos estos son controles normalmente yo hago o busco por cada caso un control es decir si tengo 39 casos yo puedo poner aquí 39 controles asumiendo que se guarde la misma proporcionalidad de expuestos y no expuestos independientemente del número que sea lo voy a hacer voy a darle enter quiero que vean ustedes lo que pasa observen las tasas de ataque primero observen tasa de ataque de expuestos ¿qué pasó con la tasa de ataque de expuestos? ¿se mantuvo igual? aumentó se incrementó voy a deshacer esto está y voy a volver a poner el número de 39 y ahora quiero que vean la tasa de ataque de los no expuestos observen qué es lo que pasa en ese ya lo ocurrió sí se incrementó también se incrementó sí deshago esto y quiero que observen esta celda la de riesgo relativo sí qué va a pasar en riesgo relativo bajo de 8.7 a 4.7 sí y el riesgo atribuible va de nuevo está en 31 nuestro ejercicio natural pero cuando hago esa modificación sube a 54 son resultados que varían son poco confiables pero ahora observen cuánto tengo de OR con este valor y cuánto tengo aquí sigue igual y sin lugar de poner uno por cada uno de estos pongo digamos este valor por hice mal la fórmula es igual a ¿cómo está haciendo esto? esto ahora sí por 2 sí otra vez cambian todas las tasas el riesgo relativo el riesgo atribuible pero OR no cambia si en lugar de hacerlo por 2 lo hago por 3 observen qué pasa sigue sin cambiar OR ok no importa el tamaño que yo le dé es decir el número de controles que tenga no yo quiero 10 controles a ver si ya pasa algo cambian todos los valores menos OR OR es el único valor que nos va a ser útil cuando no tenemos confianza respecto a cómo ocurrió esto los expuestos y los no expuestos y todos los demás si no sabemos si no estamos seguros de que la tasa de ataque se haya manifestado de forma espontánea nos conviene entonces utilizar el riesgo el OR pero OR me voy a permitir aquí usar una pequeña licencia voy a dejar de compartir OR es 12.92 sí pero este número voy a dejar de compartir tantito ese 12.92 no está fijo en realidad y más adelante vamos a desarrollar esto tiene un intervalo de confianza ¿qué es eso de un intervalo de confianza? es decir ese dato de 12.9 tiene un valor mínimo y un valor máximo ¿sí? entonces lo que nosotros comparamos es el valor crítico de uno el valor crítico de uno en este caso está por abajo ¿sí? del valor mínimo de un intervalo de confianza del 95% ¿sí? pues vamos a explicar con detalle cómo calculamos ese 95% pero por lo pronto así lo decimos ¿sí? si ese valor mínimo está por arriba de uno yo digo hay asociación causal punto si por el contrario el valor que obtuviéramos de OR estuviera con un rango parecido a esto en donde el uno está en algún punto intermedio entre estos dos entre los dos extremos entre el límite inferior y el límite superior pues entonces en ese caso diríamos que es igual a uno ¿sí? y si tuviéramos un tercer resultado donde el límite superior fuera por ejemplo punto 8 pues entonces quiere decir que el uno está más arriba entonces el resultado sería menor a uno es decir habría una asociación negativa yo sé que ahorita puede parecer confuso pero vamos a desarrollar los ejercicios que les acabo de mandar el día de hoy y yo espero que a partir de estos ejercicios esto quede un poquito más claro para todos ustedes ojalá que así sea ¿sí? Emiliano Gael ¿sí? ¿respondí tu respuesta? ¿sí? ok esperamos que sí y si no de todas maneras después de los ejercicios cuando ya tenemos valores reales ahorita son hipotéticos y como que puede quedar un poquito confuso ya con los valores reales y que veamos diferentes resultados y vamos a ver cómo estos resultados se asocian claramente con el factor causal y esto coincide ya con la información epidemiológica con periodos de incubación con signos que están presentando etcétera pues entonces espero que ya podamos tenerlo un poquito más claro ¿listo? ¿alguna otra pregunta duda o comentario? por mi parte no doctor bien ok bueno entonces este insisto se acaba de publicar esto revísenlo el ejercicio es muy interesante les voy a poner la información completa en un rato porque es un ejercicio de brote es más déjenme déjenme ver si de una vez se la puedo poner creo que no les no les cuento la historia en el video está como ejercicios de brote ok bueno por si sí o por si no se los comparto de una vez no se me olviden a ver ahí está y un ejercicio 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 me tapo yo mismo listo, ya les agregué el ejercicio está en inglés pero está en inglés creo que bastante sencillo entonces espero que no tengan problema en interpretarlo si no de todas maneras lo vamos a desglosar nosotros este estoy poniendo los dos grupos para que lo tengan listo, ya aparece copia de base de datos y brote de desguardo entonces ahora donde quedaron espero que sigan aquí si, ok, ya me ha pasado que me salgo y sigo hablando bueno este cuál es la información después de que la revisen y después de que hagan los ejercicios bueno vean el video después lean el documento de Oswego que les compartí y la base de datos un archivito de Excel donde está toda la información de ese brote y ustedes tienen que ir recabándole tienen que ir haciendo tasas de ataque ya están las fórmulas nada más tienen que poner los datos de las cuatro celdas o sea cuántos individuos comieron y enfermaron cuántos individuos comieron y no enfermaron cuántos no comieron y enfermaron y cuántos no comieron y no enfermaron o sea tienen que poner a sumar ahora los valores y ya desarrollan entonces este el ejercicio y ahí se generan en automático los intervalos de confianza con un 95% y van a poder determinar ustedes si el 1 queda en medio o si queda abajo o si queda arriba y van a poder decir si está asociado o no está asociado y los resultados van a ser clarísimos hay un alimento que está involucrado con mucha claridad otros que primero pensamos ah pues parece que sí pero luego que vemos ya el bueno decimos es contundente entonces hagan ese ejercicio y lo platicamos en la siguiente sesión ¿va? Doctor muchas gracias bueno pues entonces este si hay alguien que está en el salón de clases nos vemos ahorita en unos 10 minutos voy para allá y si no a los demás insisto voy a tratar de conectarme desde Chihuahua el viernes a la hora de clases espero que que tenga este un ratito en las pláticas porque vamos tardos un colega y yo entonces se muenten que me desocupe de eso este pues yo espero que nos podamos reunir y si no a partir de mayo las cosas ya van a ser regulares bueno estén bien nos vemos gracias doctor gracias doctor buen día igualmente buen día gracias gracias Gracias.